Bien. Ya estamos grabando la clase. Para hoy, lo que corresponde en nuestra unidad 2 es que veamos los algoritmos greedy. Son algoritmos muy usados, son muy queridos dentro de la comunidad de verdad, porque son fáciles de diseñar y son rápidos. Que es lo que más les gusta a los que trabajan en, por ejemplo, en High Performance Computing, en HPC. Entonces, los algoritmos greedy, por eso son muy aceptados. ¿Qué es un algoritmo greedy? Bueno, estos también son conocidos como algoritmos avaros o voraces. Y tienen las siguientes características. Por ejemplo, estos algoritmos siempre toman la decisión, sin esperar o sin depender de ningún otro resultado. Hay otros algoritmos, por ejemplo, que necesitan particionar el problema y que se resuelva una parte del problema, un subproblema, para poder resolver ellos lo que están haciendo en el momento. El algoritmo vorace no. Resuelven con lo que tienen solamente. No esperan nada y avanza. Por eso se llaman vorace. Estos eligen siempre la mejor alternativa, lo mejor que tienen, ¿cierto? Entre lo que tienen en ese momento. Y ellos esperan, estos algoritmos digo hoy, ellos, se espera que con estas decisiones, que quizás son llamadas un poco intrudentes o apresuradas, pero a la vez son óptimas para ese momento, con la información que hay en ese momento, es lo óptimo. Esto conlleve a una buena solución final o inclusive a la solución óptima global al problema. Entonces, según la información que tiene, tómalo lo óptimo para eso. Para lo que tiene en ese momento. Obviamente, no siempre, no todos los algoritmos vorace, no todos los algoritmos greedy, encuentran el óptimo global. Algunos sí. Y eso depende de, bueno, eso tenemos que nosotros demostrarlo con nuestro análisis de algoritmos. ¿Qué solución, cuál es la calidad de la solución que está entregando un algoritmo greedy? Pero a pesar de que algunos de ellos no entregan el óptimo global, sí son mucho más eficientes en cuanto al tiempo de cómputo. Y por eso hay como una premisa aquí. Dice que cuando un algoritmo voraz, siempre es muy rápido. Siempre, siempre es muy rápido. Entonces, si queremos solucionar rápida, tal vez no óptima, pero quizás cercana a lo óptimo, entonces una buena opción es ejecutar o diseñar un algoritmo greedy y implementarlo. ¿Ya? ¿Dudas con eso? ¿Cómo me interrumpen ya? Muy bien. Ok. Vamos a ver un problema. Un problema de grafos. Se llama Minimum Spanning Tree. En español esto quiere decir árbol cobertor mínimo. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, el problema es siguiente. Se dan dos cosas. Primero, un grafo no dirigido. Tiene que ser no dirigido. Llamado G. Donde B es el conjunto de sus vértices, ¿cierto? Y es el conjunto de sus arcos. Los arcos siempre están compuestos por dos elementos. U, B. Donde U y B pertenecen a B. Y esto no quiere decir que U vaya B o que B vaya U. Sino que es como el no dirigido. Puede ser... No hay una flecha. Sino que solamente hay una conexión. Una conexión entre los dos vértices. Entonces, tenemos un grafo no dirigido. Y además, hay una función de peso o función de costo que se asocia a los arcos. Y se denota por omega, chiquitito, o doble B si tú quieres, que parte de un arco, de un elemento de E. Ese es un arco, un par U, B. Y la asocia a un número positivo. Omega U, B quiere decir que es el costo de conectar U con B. Por tanto, si yo tengo dos vértices, U y D, y los quiero conectar, esta función me dice cuánto me cuesta. Cuál es el costo de aquello. Bueno, el problema es el siguiente. Dado estas dos entradas, el grafo y la función de costo, se desea encontrar un subconjunto T de los arcos que conecte a todos los vértices de G. Tal que el costo de este subconjunto, que se traduce como la sumatoria de los costos individuales de todos los arcos, sea mínimo. Vamos a ver un ejemplo para que quede claro. Entonces la idea es que me dan un grafo de entrada y tiene muchas conexiones el grafo, y yo quiero un subconjunto de esas conexiones de tal forma que no me quede ningún vértice aislado. No me quede un solo bosque. No sé si te manejas con ese concepto. De bosque en un grafo. Sí, sí lo entiendo. Entonces queda un solo bosque, están todos los vértices conectados. Y por supuesto, el costo de las conexiones, la sumatoria de todos los costos de cada uno de los arcos, sea mínimo. Bueno, entonces hay que notar unas cosas. Primero, que este T, como resultado de la solución de este problema, al conectar todos los vértices, es acíclico. No hay ciclos dentro. No hay tres vértices que tengan un triángulo, por ejemplo, en forma de arco. Porque eso ya está de más. Basta con dos arcos solamente para conectar tres vértices. Por tanto, T es un árbol. No todos los grafos son árboles, pero todos los árboles son grafos. Y este T en particular es un árbol, porque tú lo puedes tomar. Vamos a verlo con un ejemplo. Y este árbol se llama Spanning Tree. Árbol de expansión. Bueno, y este es mínimo, por supuesto. Y el problema de encontrar T se llama Minimum Spanning Tree. Y pueden existir más de un MST. No siempre hay una única solución óptima, sino que pueden ser varias. Lo vimos con otros problemas anteriormente. Veamos un ejemplo. Supongo que tú este grafo. Este grafo está en el Cormen. También está este algoritmo que se llama Kruskal, que vamos a ver hoy. Y Kruskal y Prín están en el Cormen. Pero la idea es que tú tienes aquí, tengo tres, seis, tengo nueve vértices. Y hay muchos arcos. Hay muchas conexiones. Por ejemplo, no hay un arco que vaya de B a D directamente. Pero hay un arco que va de B a C y de C a D. Y se pueden conectar. Y están los costos con números marcados. Por tanto, lo que está sombreado es precisamente T, el árbol cobertor mínimo. Porque estos son los arcos de costo mínimo para conectar a todos los vértices. Y nota tú que si yo levanto, a ver si me ves por ahí, el nodo C, si yo pudiera como levantarlo hacia arriba, se vería como un árbol. Como si yo levantase todo hacia arriba, C sería la raíz, ¿cierto? Tendría cuatro hijos. Sería B, I, F y D, los hijos de C. D tendría un solo hijo que es E. F tendría un solo hijo que es G. Y G a la vez un solo hijo que es H. Y B tendría un solo hijo que es A. O sea, se puede levantar así, dejarlo colgando, y queda una forma de árbol. Por eso, T es un árbol. ¿Bien? ¿Se entiende? Sí. Ya. Y esos son los costos. O sea, ahora, ¿cómo solucionamos este problema? De encontrar este T. Y para eso... Ah, bueno, acá hay otro ejemplo, lo puedes ver. Acá está en rojo el árbol cobertor mínimo, ¿cierto? Y aquí la raíz en este caso sería el nodo F, ¿cierto? Desde el árbol. Ok. Ejemplos para que tú lo puedas estudiar después. Ahora, vamos a estudiar el algoritmo de Kruskal para obtener un MST. Kruskal da una solución incremental, es decir, va añadiendo un arco en cada iteración, va seleccionando un arco del grafo de entre todos los que hay y lo va añadiendo. ¿Ya? Y hay una invariante de iteración. Es la siguiente. ¿Ya? Previo a cada iteración, la solución parcial construida hasta ese momento, es decir, el T que yo tengo en ese momento, siempre es un conjunto de algún árbol de expansión mínima. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, si acá, suponte tú que el último nodo que agregué, el último arco que agregué, fue, qué sé yo, acá, el 9 y el C. Esta E, perdón, fue el último en conectarse a T y este fue lo último que agregué. Quiere decir que esto que estaba construido previamente, estos 1, 2, 3, 4, 5 arcos previos que estaban agregados a T, esos siempre son su conjunto de algún MST que cubra G. ¿Ya? Coberto al mínimo. Esa es la premisa. Y nos vamos a demostrar eso y vamos a utilizarlo para resolver nuestro algoritmo. ¿Ya? Ok. El teorema dice que Krushkal siempre encuentra el óptimo global para un problema de MST. Y esto es una noticia muy buena porque tenemos un algoritmo greedy que me da el óptimo. O sea, es como, es como lo mejor es que puede pasar en términos de algoritmo en computación. Yo encuentro un algoritmo greedy porque sé que son muy rápidos y además que me dé el óptimo, genial. ¿Ya? Por eso Krushkal es muy utilizado, muy conocido y muy citado. ¿Ya? Obviamente Krushkal también cumple en T con el principio para todo MST. En realidad es un principio para todo árbol. Dice que la cantidad de aristas siempre es igual a la cantidad de vértices menos 1. ¿Ya? Lo podemos ver acá. ¿Cuántas aristas tiene mi árbol T? Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 aristas. ¿Ya? 2, 3, 4, 5, 6, 8 aristas tiene mi árbol T. Y obviamente hay 9 vértices, por tanto se cumple esto que está acá. La arista es vértice menos 1. Dijimos que hay 9 vértices, tenemos 3, 6, 9 vértices. Entonces tiene que cumplir con eso para ser un árbol. Bien. Aquí está el algoritmo. Ok. Dado un grafo no dirigido a G, ¿ya? Y la función de costo omega, que va de D a R, ¿cierto? Toma un arco y le asocia un peso, un número positivo, ¿cierto? Sí. Y la salida va a ser un MST para G y W, que en este caso es T. ¿Ya? La salida de un MST para G, que es T. Voy a ponerlo acá, voy a ponerlo como T mejor, para que no se confundan. T, dos puntos, que es un MST, para subir esta ala. Ahí sí. T, que es un MST para G y W. Ya se la salida. Entonces, lo primero que hace Krushkal, bueno, vamos a utilizar N para no estar escribiendo acá a rato esta anotación que significa módulo B, que significa el tamaño de B, por si acaso la cantidad de vértices que tiene B. ¿Ya? Entonces es N. N es la cantidad de vértices de B. Acá hay unas que están marcadas en azul, que requieren algo especial. Ya por eso las voy a describir abajo. La primera dice que es ordenar los arcos por su peso ascendentemente. ¿Ya? En el fondo es un SOR solamente. Podemos decir, ah, ya, esto toma módulo D, LOG módulo D, ordenamiento. ¿Ya? N los N. En realidad no es N, porque acá es N de vértices, pero acá sería M, pues le llamamos al conjunto de arcos, sería M los M. ¿Ya? Ordenar. Y partimos con T, que está vacío. Recordemos que dijimos que Krushka le da incrementales, y agregando un arco a la vez, parte de un conjunto vacío. Y va a ser lo siguiente, mientras este conjunto sea menor que N-1, ¿por qué dice eso menor que N-1? Porque sabemos que hay N vértices. ¿Ya? Y recordemos que el árbol tiene que tener N-1 aristas, según lo que vimos recién. ¿Dónde está? Aquí. Las aristas son N-1 vértices, por eso, N-1 aristas. Si vértices es N, tiene que ser igual a N-1. Por tanto, mientras la cantidad de arcos que yo ingresé a mi conjunto T, que va a ser mi árbol, es menor que N-1, tengo que seguir iterando. Aún no lo completo. ¿Qué hace esta operación? Dice, E es igual a extraer el mínimo en E. Recordamos que lo ordenamos ascendentemente. Extraemos el mínimo. ¿Ya? Es decir, tomamos la siguiente menor arista que hay en E. Se extrae. Y se elimina de E, por supuesto. Entonces, yo saco un arco, bueno, si yo saco un arco de E, voy a preguntar lo siguiente. Si E no forma ciclo en T, entonces me sirve. Y lo agrego a T. ¿Ya? Pero si no, lo desecho. ¿Ya? Por tanto, en nuestro gráfico acá, el primero que agregaría, ¿cuál sería el primero arco que agregaría, Krushkal, según tú, Abraham? ¿Es el menor? Supongo que debería ser el 1. ¿Cuál? El 1. Dado que es el menor. Este sería el primero, el de menor peso, ¿cierto? Sí. Este sería el primero. Ya. Después tomaría el 2. Aquí cualquiera los dos, da lo mismo, ¿cierto? Toma este 2 y ese 2. ¿Ya? Ahí tenemos 3, 3 arcos cubiertos. Después viene el 3, ¿cierto? Vienen los 4. Aquí hay un 4 y aquí hay otro 4. Ninguno de los dos forma ciclos, se unen los dos. Con 5 no hay. Viene 6. Y este, fíjate que no lo agrega. ¿Por qué? Porque si lo agrega, aquí se forma un ciclo. ¿Te das cuenta? Entonces, C lo descarta. Y pasa al 7. Prueba este 7, tampoco lo agrega, se nos formaría un triángulo grande acá, un ciclo. Pero este 7, sí cumple, y lo agrega. Después vienen con 8, ese lo descarta porque forma ciclo, ¿cierto? Con este de acá. O no. Tomó este primero. Pude haber tomado ese, porque ese 8 no estaba. Pude haber tomado ese, aquí daba otra solución. Haber descartado ese 8, había puesto este 8. ¿Ya? Y el 9. ¿Verdad? Y ahí hay otra solución. ¿Ya? Entonces, el algoritmo es bastante sencillo, intuitivo, como yo te comentaba, que los algoritmos gris son rápidos, y son fáciles de programar, muchas veces. Ordenar no tiene ninguna ciencia, extraer el mínimo. Para esto, vamos a hacer la siguiente. Vamos a dar solución a las operaciones que están en azul. De la siguiente manera, lo que está acá. ¿Ya? Lo que vamos a hacer, para ordenar ascendentemente, vamos a crear un mingi. ¿Ya? Y eso me cuesta. Orden E. Crear el mingi, siempre es la, es el lineal, es la cantidad de elementos que va a tener el mingi. ¿Ya? Eso lo, lo puede, yo les di una diapositiva una vez, para recordar los mingi. Está puesta ahí en sí, ¿Ya? Entonces, cuesta orden E. ¿Ya? Ahora, esta operación, el 2, teniendo un mingi, también es muy sencilla. Porque para extraer el mínimo de un mingi, el mingi, un heap está diseñado para eso. Para extraer el mínimo o el máximo, según la prioridad que usted le dé. Entonces, extraer el mínimo, lo extraemos desde el heap, por supuesto, y hacemos la función heap y phi para dejarlo ordenado que cuesta logarítmica. ¿Ya? Entonces, esto es lineal en la cantidad de E. Esto cuesta logaritmo de E, del módulo de E. ¿Ya? Estamos bastante bien. Y nos falta la tercera. Dice, ¿Cómo comprobamos si el arista no forma ciclo en T? ¿Ya? Y esto es, ya un poquito más complejo, y vamos a ver una solución que propuso Kruskal con otro señor que se llama Prim. Vamos a ir al algoritmo de Kruskal y Prim, que para resolver esto utiliza unas estructuras llamadas para un union find. ¿Ya? Para unión y encontrar. Está basada en clases de equivalencia. Lo vamos a ver. ¿Ya? Pero eso. Eso por ahora con el algoritmo. Este algoritmo, esto lo podemos hacer por fuerza bruta. ¿Ya? Pero la idea no es resolver ese if por fuerza bruta. Ya la idea es hacerlo de forma eficiente. ¿Ya? Diseñaron un algoritmo eficiente. Aquí estamos usando un hip para el 1 y 2 y eso sale muy eficiente, pero nos falta resolver esto todavía. Porque, ¿Cómo sé yo si no me forma al agregar un... Sí, acá sigue... Sí, acabo de agregar, por ejemplo, los 2, 4. ¿Ya? Viene un 7. ¿Cómo sé yo si este 7 forma ciclo o no forma ciclo? Visualmente se ve inmediatamente, pero cuando tengo un arco con millones y millones y millones de vértices, ¿cómo yo lo hago fácil y rápido lo compruebo matemáticamente? ¿Ya? No sé. Hay que buscar una solución para eso. Ok. Veamos antes primero el teorema de Krushkal. El teorema dice que Krushkal obtiene un MST para G. ¿Ya? Estamos diciendo que este algoritmo greedy, este algoritmo avaro, este algoritmo voraz da una solución óptima. Realmente da una solución óptima. ¿Ya? Un MST es un árbol óptimo que es un árbol de cobertor de costo mínimo. Ok. Vamos a hacerlo, la demostración vamos a hacerla por inducción. ¿Ya? Y vamos a poner lo siguiente. En cada iteración T de Krushkal es un subconjunto de MST. ¿Ya? Si se cumple esto, entonces yo demuestro que lo que hice acá es cierto. Repito. Si yo demuestro que en cada iteración el T que va formando Krushkal es un subconjunto de un MST, entonces demuestro esto. Porque voy a llegar a la última arista y si va a ser también un MST. Cualquier pedazo de Krushkal es su conjunto de un MST. ¿Ya? Si tomo acá nuevamente, si yo tomo una sola esta arista marcada, por ejemplo, esta aquí, el 8, el 8 por sí solo, ¿es su conjunto de un MST? Por supuesto, del mismo que acabamos de encontrar. Eso lo da Krushkal. Ok. Ahora, vamos a hacerlo por el absurdo. Suponga que Krushkal se equivoca en una de las iteraciones que incorpora a la arista E. ¿Ya? Es decir, tomó una mala elección. Supongamos que Krushkal se equivoca. ¿Ya? Krushkal elige a la arista E, U, B y entonces, ¿qué pasa? Que la solución que yo tenía hasta el momento al unir esta nueva arista no es un subconjunto de un MST. ¿Se entiende esto? Ajá. Ya. Entonces, yo voy a incorporar una arista a T y ahora resulta que la unión no es un subconjunto de un MST. Voy a suponer eso. Si se cumple esto, entonces quiere decir que existe otro camino en el árbol, en el grafo, perdón, en el grafo, que une a U y a B, ¿ya? Que no es a través de E y que sí es parte de un MST. Un MST prima, ya me vale. ¿Ya? Si este no me sirve, entonces tiene que haber otro camino que sí sea parte de un MST prima. ¿Ya? ¿Qué quiere ser eso? Que existe otro arco, E prima, ¿ya? En este otro mejor camino, supuesto, que conecta a U y a B y que me sirve. ¿Ya? Aquí dice, ver imagen de la siguiente slide. ¿Ya? Vamos a ver la imagen, vamos a ver la imagen primero para explicarlo y vamos a seguir explicando el teoreo. La siguiente slide dice lo siguiente. Mira, suponte tú que este sea mi grafo, ¿ya? Mi grafo inicial. Y lo que está en gris son los que ya ha encontrado Krushkal, los que ya ha unido Krushkal. Agregó este arco, ese arco, este arco, este arco, ese arco. Falta unir todos estos vértices todavía y aquí está U y aquí está B. Y en esta iteración, Krushkal erige E. ¿Ya? Entonces, estamos suponiendo que Krushkal se equivoca. Si Krushkal se equivoca, quiere decir que existe otra arista, otra arista, ¿ya? Que une a U con B por otro camino, por ejemplo, por acá. Si te vas por acá, por este otro camino, existe otra arista, por ejemplo, esa. ¿Ya? Existe otra arista, por ejemplo, esa. Entonces, volviendo acá, volviendo acá, tenemos que se cumple lo siguiente, que el peso de E' es mayor que el peso de E. ¿Ya? Tiene que cumplirse ese. Este peso acá tiene que ser mayor o igual que el peso de acá. ¿Ya? ¿Cómo que es mayor? ¿Ya? ¿Por qué? Porque el mingip me arrojó E. Recordemos que el extra mingip, aquí, esto me asegura que voy a obtener el mínimo. ¿Ya? Y el mínimo me dio E. Por tanto, el peso de E tiene que ser menor o igual al peso de E'. ¿Ya? Aquí está la explicación, ya que fue extraído por la operación extra mingip. Ahora, si al MST' que contiene E', ¿Ya? Este MST' le quitamos E' y lo reemplazamos por E, ¿Ya? Entonces, nuevamente, si en este otro MST que tiene este otro camino, que es un E con B, yo quito E' y lo reemplazo por E, va a pasar lo siguiente. Va a pasar lo siguiente. Le quito E' y lo reemplazo por E, sigue siendo un spanning tree, porque acabo de conectar, ¿Cierto? U con B, al incluir E. Y además, se cumple lo siguiente. Que el peso del MST' menos el E que le quitamos y le unimos el E que había elegido Krushka equivocadamente, supuestamente, va a ser igual. A, esto se puede separar. Y aquí podemos notar lo siguiente. Que esto que está aquí es mayor que cero. ¿Cierto? Por esto que está acá. Yo tengo que el peso, ¿Cierto? De E' es mayor o igual al peso de E. Por tanto, si este lo paso restando a la derecha, me queda el peso de E menos el peso de E'. Tal como está aquí. El peso de E menos el peso de E'. Y eso, como está a la derecha, es menor o igual que cero. ¿Ya? Es menor o igual que cero. Por tanto, esto que está acá, esto que está acá, es menor o igual que eso que está ahí. ¿Ya? ¿Se entiende? Sí. Ya. Ahora, entonces, por asumir esto que está acá, por suponer esto, se cumple lo siguiente, que el MST menos esta unión no puede tener un costo menor que un MST y seguir siendo un MST. ¿Ya? Y esa es la demostración. ¿Bien? Acá está también explicado, vemos la imagen, que los verdes y grises ya han sido conectados por etapas iterativas de Krushkal y son parte de algún MST válido para G. Bueno, y el supuesto, por el absurdo que dijimos, era que Krushkal se equivocó acá, se equivocó, perdón, al seleccionar E, este que está aquí, y al unir U con B. ¿Ya? Entonces, T unión E no pertenece a algún MST. Eso implica que existe prima, ¿cierto? Por acá, por otra ruta, que une U con B y que sí es parte de un MST. Lo que genera una contradicción, ya que los costos, ¿cierto? Como lo vimos recién en el teorema, el costo de prima no puede ser menor que el costo de E. Bien. Entonces, eso es, ahora podemos estar seguros que este algoritmo me entrega un MST. ¿Ya? Ahora nos falta aún solucionar esto acá, el 3. Y para eso, vamos a estudiar las clases de equivalencia de Krushkal y Prim. ¿Ya tú piensas así? Bien. Dice que el algoritmo de Krushkal y Prim hace uso de una estructura de datos para Union Find. ¿Ya? Tú puedes buscar en la literatura y hay muchas. Hay unas que son muy eficientes, pero son más difíciles de entender. Yo, yo acá estoy introduciendo una que se me ocurrió a mí, no más intuitiva y fácil. ¿Ya? Que le va a servir para esto. ¿Ya? Pero hay unas que son más rápidas, ya que son en base a otros árboles y bueno, si se le dieron trabajo de esto, ahí usted tenía que buscar una buena estructura para Union Find. ¿Ya? Bueno, estas se basan en clases de equivalencia. ¿Qué quiere decir eso? Que, bueno, primero al inicio todos los vértices están desconectados. ¿Ya? Es lógico, para formar el árbol T tenemos muy parecido a Krushchev parte T con vacío. Todos los vértices están desconectados. ¿Ya? Y estos forman módulo de B, es decir, n bosques en G. ¿Ya? Los vértices por sí solos son un bosque. Hay n bosques. Y aquí a cada uno de los bosques para resolver esto, cada uno de los bosques va a ser una clase de equivalencia distinta. ¿Ya? Un conjunto distinto. Va a tener un identificador distinto. ¿Qué quiere decir eso? Que existe un conjunto C al inicio solo hay n clases C1, C2, hasta Cn porque n es la cantidad de la cantidad de aristas que hay de vértices que hay, perdón, teorema de Kruskal estamos aquí en clase de equivalencia, voy a ponerlo acá. Formando n igual porque n ahí sí, n igual b, entonces por eso que hasta C sub n que almacena las clases o representantes para todos los bosques del problema. Con esto tenemos soporte para las siguientes dos operaciones. find, si yo le doy un vértice, find u, me tiene que retornar el id de la clase a la cual u pertenece. ¿Ya? Y union, si yo le doy dos vértices u y b, lo que va a tener que hacer esta operación es unir las dos clases de equivalencia, las de u y las de b, tal que después cuando yo pregunto find u y find b sean iguales, me devuelven el mismo id, pertenecen a la misma clase. ¿Ya? Es como, lo podríamos ver como la nacionalidad. La nacionalidad de u cuál es? Haya chilena, por ejemplo. Y acá une dos nacionalidades, Chile, Argentina, y que te forme un solo país, por ejemplo, llamado Chile. ¿Ya? Entonces, eso, ya son clases de equivalencia. Bueno, Cruz Caliprim finaliza cuando existe un único bosque para g. Es decir, que todos los vértices están conectados y todos pertenecen a la misma clase de equivalencia. Todos pertenecen al mismo bosque. ¿Ya? Find u es como encuentra el bosque de u. Y union, u y b, une el bosque de u con el bosque de b. ¿Ya? Y cada bosque tiene un ID. Acá hay un ejemplo. Mira. Por ejemplo, supón tú que acá está el grafo. Tiene solamente ocho vértices. Cero, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. ¿Ya? Cero es un bosque por sí solo. Acá hay otro bosque que es uno, cuatro, cinco. Y hay un tercer bosque. Dos, tres, seis y siete. ¿Se entiende, ¿cierto? Sí. Ya. Entonces, si acá están los bosques. Cero, uno, cuatro, cinco, dos, seis, siete. Y si yo aplico la operación union 2,5, yo quiero unir el vértice 2 con el vértice 5. Ahí voy a aplicar un nuevo arco y lo voy a unir. Entonces, me tiene que resultar esto. Lo acabo de unir. ¿Y qué pasa? Las clases de equivalencia ahora son dos. Está el cero por sí solo, y todas las otras juntas en un solo bosque. ¿Se entiende? Sí. Ya. es bien intuitivo. Por tanto, el algoritmo va a ser lo siguiente. Bueno, ¿dónde está? Acá. Sigamos. Sigamos por ahora. Entonces, vamos a utilizar una estructura sencilla. Yo te decía recién que prefiero usar algo sencillo para que se entienda ahora y después más adelante en tareas, trabajos, se puede profundizar más con una estructura más eficiente. Lo que vamos a hacer es usar un arreglo de n celdas para cada uno de los n elementos, de los n vértices del grafo que almacena el ID de la clase de equivalencia a la cual pertenece cada uno de los n elementos. Bueno, con este arreglo vamos a hacer lo siguiente. Bueno, vamos a añadir además una lista enlazada para cada una de las clases de equivalencia. Entonces, aquí va a ir una lista enlazada que va a tener cero solo, otra lista que va a tener 1, 4, 5, otra lista 2, 3, 6, 7. Tres listas enlazadas. ¿Ya? Aquí va, ¿cierto? Bueno, esto se hace para que en la práctica uno pueda acelerar la operación union, ¿ya? Y no tener que recorrer necesariamente toda la regla X. ¿Ya? Así vamos a poder resolver la operación en el siguiente tiempo. Fine, en orden 1. ¿Por qué? Porque yo voy directamente a su celda y retorno al ID. Fine, se resuelve en orden 1. Union, ¿qué es lo que tiene que hacer? Si tengo XI, XJ, tengo que poner todos los elementos que están en la clase de equivalencia a la cual pertenece XJ y en X ponerle el ID a la cual tiene XI. A ver, ¿cómo lo hacemos? Lo vamos a hacer así. Deja abrir un... Deja abrir aquí. A ver, por ejemplo. Para este ejemplo que teníamos acá, teníamos que X tiene de 3 al 7. Ya lo vamos a dejar ahí. Lo vamos a dejar ahí. Yo voy a trabajar atrás. Aquí está. X es igual... Tiene de 0 al 7, ¿cierto? Tiene los elementos y su clase de equivalencia. Aquí está. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eso la posiciono. Ya. El 0 pertenece a la clase de equivalencia 0, digamos. El 1 pertenece a la clase de equivalencia 1. El 2 que está ahí pertenece a la clase de equivalencia 2. Hay 3 clases de equivalencia. La 0, la 1 y la 2. El 3 pertenece a la 2. A la 2. ¿Cierto? El 4 a la 1. El 5 a la 1. El 6 y el 7 a la 2. ¿Ya? Y dijimos que teníamos una lista enlazada, ¿cierto? Que tiene, por ejemplo, acá está el 0 y apunta vacío. La otra lista enlazada tiene 1 que apunta ¿Cierto? Al 4 y apunta al 5. ¿Ya? Esta es la clase de equivalencia 0. Esta es la clase de equivalencia 1. Y la clase de equivalencia 2 va a tener algo parecido que es 2, 3, 6, 7. Tenemos 2, 3, 6, y 7. ¿Ya? Así. Entonces, yo decía lo siguiente, que find es orden 1 y union es orden n. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si yo quiero encontrar cuál es la clase de equivalencia del elemento 5, entonces me voy a x sub 5 y me dice ah, está en el 1, la clase de equivalencia 1. Me va a retornar el id 1. Y está bien porque aquí está el 5. ¿Ya? Tiempo constante. Pero unión, si yo quiero unir como se hizo acá en el ejemplo están uniendo 2 con 5, yo quiero unir este elemento que está aquí que pertenece a la equivalencia 2 con el que está en el 5, ¿Ya? Lo que tengo que hacer es para primero, hago find de ambos y digo ¿Cuál es mayor? Ah, el mayor es este. Entonces, todos los elementos que están acá van a tener que traspasarlos simplemente yéndote al final de esta lista y enlazándolo con el primero. ¿Ya? Entonces, tú tienes que viajar desde aquí hasta el 5 para eso. Y además, cambiar todos los dos que hay en el arreglo, es decir, el 2, el 3, el 6, porque tiene la lista enlazada acá. Entonces, vas al 2 y lo cambias a 1. Después, avanza el puntero, vas al 3 y lo cambias a 1. Avanza el puntero, vas a 6 y lo cambias a 1. Avanza el puntero, vas a 7 y lo cambias a 1. ¿Ya? Esa operación, nota que ahora quedan solamente dos clases de equivalencia, la 0 y la 1. Me costó orden N. ¿Ya? Orden N. En el peor caso. Ya en el caso promedio, mientras más avanza, va a ser más rápido, por supuesto, porque los bosques van a ser, bueno, pueden ser mucho, no. Es orden N, es orden N en el peor caso. ¿Ya? ¿Se entiende, cierto? Sí. Bien. Eso. Ya entonces, con esas dos estructuras, con estas estructuras para resolver Union and Find, vamos a aplicar el algoritmo de Krushka. Ya. Y el algoritmo de Krushka le da así. Esto, igual que el algoritmo anterior, lo único que cambian son acá los que están en azul. El 1, el 2 y el 3 que están en azul. El ordenar, el extra de min y el if que está ahí. Entonces, queda así. Bueno, nuevamente tenemos N en la cantidad de vértices, creamos el min heap, ¿Cierto? Y esto me cuesta orden módulo de E. T está vacío, las clases de equivalencia, ¿Cierto? Que son cada vértice por sí solo, formando un arco solo. Y iteramos, el while no cambian, mientras T falta conectar algún vértice. Iteramos, extraemos el arco U, B, ¿Cierto? Con nuestra min desde el min heap, me extrae el arco de menor costo, como lo vimos en el ejemplo. Y preguntamos, si find U es distinto a find D, ¿Ya? Es decir, si pertenecen a clases de equivalencia distinta, ¿Ya? eso quiere decir que no forman ciclos, ¿Ya? Pero si pertenecen a la misma clase, por ejemplo, si acá, a ver, ¿Dónde está? Aquí. Si el 6 y el 7 pertenecen a la misma clase, ¿Cierto? Entonces, si yo los quiero unir, me va a formar un ciclo. Entonces, recuerda que el algoritmo dice que E no forma ciclo en T. ¿Ya? Entonces, entonces... Ah, no. Es que este no es un ejemplo de un MST. Este es un ejemplo de Unon Fine solamente. ¿Ya? Ah, ya. ¿Ya? Un ejemplo de Unon Fine solamente. ¿Ya? Ya. Pero buena observación. Este no es un ejemplo de un MST. ¿Ya? Solamente de Unon Fine. ¿Ya? Bien. Entonces, si pertenecen a clases distintas, entonces lo que hacemos lo unimos a T y yo aplicamos la operación Union para que la clase de U y la clase de B formen una sola clase. Y eso. Y al final se retorna a T. ¿Ya? Entonces, el costo de este algoritmo tenemos que este dijimos que era orden E. ¿Ya? Módulo de E. Extra Min es logaritmo. Este Wild es orden N. ¿Cierto? Que es módulo de B. ¿Ya? Por eso acá hay un módulo de B al cuadrado. El primer B te lo da el Wild. El ciclo. Y el segundo me lo da la operación Union. Union. Entonces aquí está N por N N cuadrado. Lo que está acá. Y es el costo. Porque acá esto es logarítmico y es una suma con el N entonces lo absorbe el N. ¿Ya? En el fondo debería ser en el fondo en el costo eh en el costo a ver en el costo debería ser lo siguiente El T de la cantidad de vértices con la cantidad de arcos debería ser lo siguiente El Main Nígit es me cuesta la cantidad de elementos que tiene el conjunto es decir E más formar las clases pongamos que también cueste orden N es decir eh módulo de B ya ese es formar las clases tengo S y S el while que me cuesta módulo de B o N módulo de B y este se multiplica por algo ¿Cierto? por lo que tenga dentro aquí hay un esta min y ese me cuesta logaritmo ¿Cierto? Logaritmo de la cantidad que hay elementos ahí en E más y acá está el find que me cuesta orden 1 no hay ningún problema pero dentro está la operación union y esa me cuesta módulo de B ¿Ya? por tanto esto que está aquí es igual acá nota que este es E y es más más y más y lo que manda acá no es N log sino que manda es N cuadrado módulo de B ¿Cierto? por módulo de B ¿Ya? eso sería el orden esa es la complejidad ¿Ya? pero ahí está en detalle ¿De acuerdo? eso acá dice orden módulo de B al cuadrado ¿Ya? Bien este tiempo como yo puse acá como comentario se puede reducir a B log de B ¿Ya? bajar ese B cuadrado a B log de B con una estructura de union fine más avanzada en donde fine cuesta perdón en este caso sería union no fine en donde union union cuesta módulo de logaritma ¿Ya? esa sería esa sería la el el algoritmo greedy los dos algoritmos greedy que hemos visto diría ¿Alguna duda palabra? no sinceramente aunque el último es como más más complejo ¿Esto? si segundo este algoritmo que está acá es la traducción de este que está aquí salvo que acá para resolver este if estamos usando union fine con la única diferencia si lo compara es idéntico es idéntico solamente cambia acá ¿Ya? y en el while como te decía yo tenemos que para ver que u y b no forman ciclo la única forma con union fine es que la clase de u sea distinta a la clase de b entonces los unimos y y unimos las clases en una sola y eso sería ¿Ya? eso ya podemos ver como te digo yo tratar de hacer la guía cualquier cosa me pregunta ¿Ya? Bueno ya hasta luego que estén bien Chao chau 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 Gracias.